Me llamo José Antonio, tengo 72 años y a los 6 años murió mi madre. Desde entonces creo que he ido siempre con retraso y con retraso me ha venido todo. Y he pasado por todo tipo de situaciones vitales, aparte la muerte de mi madre, cárceles, divorcio, todo tipo de cosas. Y nada, pues eso es el resumen completo. Y me gustaría hablar de otras cosas, pero ahora mismo pues lo dejo pendiente.